El avión El avión bajó de las nubes y había montañas y nieve por todos lados. Los pasajeros vieron las montañas y la altura del avión y sabían que había un problema. Había turbulencia y todos se abrocharon sus cinturones de seguridad. Mientras el avión bajaba, los pasajeros sentían más pánico. Se miraban unos a otros con terror. Algunos pasajeros empezaron a rezar y todos estaban esperando el inevitable choque del avión. El piloto trató de subir, pero no pudo. La cola del avión chocó con el pico de una montaña. El contacto con la montaña desprendió la cola y la parte de atrás del avión. En este momento, cinco pasajeros que estaban en los asientos de la cola cayeron a su muerte. El resto del avión chocó dos veces más con la montaña y perdió las alas. Primero el ala derecha y después el ala izquierda. El fuselaje siguió resbalando por la nieve hasta detenerse en un banco de nieve. Después de tanta conmoción, gritos, choques, caos y pánico, hubo un momento de silencio. El fuselaje del avión estaba descansando en paz. Era un tubo blanco en un mar de nieve blanca. Después de unos dos minutos, algunos pasajeros empezaron a moverse. No estaban muertos. Estaban vivos. Roberto era uno de los sobrevivientes. Abrió los ojos y vio la situación. Había tanta destrucción. Había vidrio, metal, madera y cuerpos por todos lados. Roberto estaba conectado a su asiento por el cinturón de seguridad. Pero el asiento no estaba en su lugar original. El impacto con la montaña había cambiado completamente el interior del avión. Estoy vivo, pensó Roberto. No estoy muerto. ¿Cómo es posible? Estoy vivo, dijo Roberto en una voz suave. Estoy vivo, gritó Roberto. ¿Hay otros vivos aquí? Ayúdame, por favor. Amor de queako lo hago hoy. Gracias por ver el video